José Lito, desearle éxitos, realmente estoy seguro que como ha mencionado la cosa con el candidato Jimmy que está bastante bien, eso pues definitivamente también le fortalece a ustedes y además que el trabajo que has realizado durante tantos años está teniendo los frutos que hoy estás y van a cosechar. Realmente les deseo los mejores éxitos. Quiero tus palabras finales y tu mensaje a la juventud que nos había pedido un amigo acá en el chat, Esteban Mejía. Mire, la juventud es dentro del contexto social un grupo importantísimo y yo lo único que le puedo decir a la juventud de aquí de Guayaquil, oigan panas, yo tengo mi corazón joven, no tengo corroído ni carcomido con eso que se llama metal y dinero, quiero que estos sinvergüenzas quieren para vivir 20 vidas, creo que piensan ellos que van a vivir 20 vidas, porque estos sinvergüenzas que han aprovechado la ciudad tienen aseguradas 20 generaciones. Yo quiero que esta generación actual tenga los medios suficientes para generar empleo, para no ceñirnos a una sociedad consumista, quiero que esta gente tenga donde divertirse, quiero que esta gente tenga de pronto medios para fomentar la cultura, el deporte, para que salgan los nuevos meses de aquí y de los barrios suburbanos. Voy a aplicar políticas públicas con relación a ordenanzas que vayan en beneficio directo de los jóvenes, porque los jóvenes son la esencia, no son el futuro, son el presente, porque siempre hablamos de futuro y futuro no hay. Futuro es lo que estamos en este momento viviendo, porque el día de mañana no sabemos si estamos vivos o no. Y hay que hacer una acción de vida significativa sirviendo a estos muchachos los cuales no han sido, no han sido tomados en cuenta. Y hoy van a ser tomados en cuenta porque vuelvo y repito, cronológicamente tendré mis 40 y picos, pero mi corazón está joven. Y yo entiendo la realidad de los jóvenes porque yo he formado cualquier cantidad de jóvenes en alrededor 16 años de labores universitarias como profesor. He formado jueces, he formado fiscales que son buenos referentes de lo que es una formación integral de estos jóvenes que tienen mucha expectativa de estudiar. Para los jóvenes les quiero decir algo que es muy importante en eso y con esto termino. Nosotros vamos a fomentar el tema de la educación de pronto a nivel de institutos aquí, porque el municipio debe preocuparse de la creación de institutos superiores regentados por el municipio donde se enseñen carreras técnicas. ¿En qué? En electricidad de motos, electricidad de motores fuera de borda, electricidad automotriz, mecánica. ¿Para qué? Para que dale al joven un medio de sustento rápido en una carrera que dure dos años, evidentemente, y salga y usted se ponga como joven que es su emprendimiento, maneje su billete, haga su hogar y satisfaga las necesidades de su familia, de su gente. Eso es lo que vamos a hacer para los jóvenes y jóvenes de Guayaquil. No se dejen engañar, voten analizando, voten analizando a conciencia y tengan presente de que necesitamos un cambio y que ese cambio se da con gente nueva. No con los mismos caducos de siempre, que lo único que hacen es pensar en llevarse la plata. Un abrazo para toda esa gente linda. Ya saben, voten por José Lito Arguello, lista uno. Jimmy Jairala, estoy casi seguro que usted va a estar en el consejo, así que estaremos pendientes de todo lo que hemos conversado para que la ciudad tenga estas propuestas y se planteen estos proyectos. José Lito, nos vemos. Chau, chau. Nelson, gracias. Que Dios le escuche y esperamos que sea así para fiscalizar y para dar resultados a la ciudadanía. Un abrazo. Gracias. Chau, José Lito. Muy bien, ahí estuvo José Lito Arguello, candidato a la concejalía de Guayaquil. A ver, yo sé que muchos van a decir y por qué crees que José Lito va a estar en el consejo. A ver, yo lo que voy a hacer es una lógica muy rápida de candidatura y de método. Si usted agarra la candidatura de alcalde y usted agarra el método y usted agarra el personaje de concejal y agarra el sitio en donde está, es casi seguro. No puedo decir sí está en el consejo, pero es casi seguro, haciendo una simple lógica que me puedo equivocar por si acaso. Me puedo equivocar. Pero, tomando en consideración la candidatura de Jairala, la posición de la candidatura de José Lito, al propio José Lito y el método, que es la designación de escaños. Sin conocer a profundidad la campaña, me atrevo a decir, me atrevo a decir, puedo equivocarme, pues, por Dios, puedo equivocarme. Ustedes enseguidita, puedo equivocarme, pero creo yo, además que, si me equivoco o no, creo que José Lito se lo merece. Creo que es un gran personaje, además que la dupla que hace con Pedro Granja ha tenido muy buenos resultados. Pero, ustedes, la gente, son los que toman la decisión.